¡Encomiéndese al santo de su devoción y ponga mucha atención! ¡Porque el jueves de misterio ya llegó! ¡Se cancela el jueves de misterio! ¡Continuamos con la canción! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, pues se me dejan ir encima a mí! ¡¿Cómo están, familia? ¡Buenos días! En los controles, la chica Ferrari, que ya es el misterio, el misterio más grande que tenemos. ¿Por qué no se peina? Es un gran misterio. ¿Cuándo va a subir foto de la chica Ferrari para que la conozcan? Peíname la chica Ferrari, mamá, noia, noia. Oiga, es un chongo ahí, medio como de mamá de quinceañera allí. Oiga, ¿cuándo la va a subir a las redes para que la gente la conozca? No, 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 es nuestro secreto mejor guardado, chino. Siempre me preguntan, manda una foto, ándale, ándale, ándale. Tú eras nuestra arma mejor guardada, chino, pero resultó, pues, que se cebó. Es un misil cebado, este, se resultó que se cebó. De esos cohetes que, no, otro no. Al chino nos lo vendieron como locutor con quinceañas de experiencia y, pues. ¿Cuándo perras? Pues, porra. Oiga, chito, ahora sí vamos a lo importante, jueves de misterio. Jueves de misterio. ¿A Gisela cómo se la vendieron? No, a Gisela no. Ella no llegó aquí, ella no llegó aquí por ningún tipo de mentira. No. Ella, yo la vi cuando me dio probaditas de queso en mexicano y dije, esta muchacha algo trae. Es que le caí bien a don Cheto cuando le di las probaditas porque me dijo, ¿me puedes dar dos más? Y le dije, bueno, pero cheque que no venga mi jefe. Y ya como que de ahí le caí bien porque le hice paro al viejón. Podemos decir, como Gisela le dio las probaditas a don Cheto, entró a trabajar con él. Ándale, ándale. Pero aclara de queso, ¿eh? Porque al rato piensan mal. Panela. ¿Eh? No, señor. Y el Zahí te... Panela no, era hora de los altos, fresco de los altos, no recuerdo. Le dio probaditas de panela. A Zahí me lo pusieron a huevo, hijo, ¿pa' qué te he hecho mentiras? Hablándolo por favor. A Zahí me lo pusieron a fuerzas. Hoy les quiero contar una historia de terror, chica Ferrari. Ya estás lista tú, ya está todo bien, hija. Quiero contarles una historia de terror o de misterio, ¿verdad? Una historia de esas reales que son las realidades superan a la ficción también en la vida diaria, en la vida cotidiana y también en las cosas paranormales. Y hoy quiero contarles la historia de una mujer que se encuentra, sin ella saber, con un espíritu, con un ente aparentemente inofensivo, de esas cosas inexplicables, inesperadas. Hoy les platico la historia de la hija de la tortillera. Y se las cuento al regresar de la canción, chica Ferrari. Don Cheto, al aire. Jueves de Misterio, regresamos. Bienvenidos al Jueves de Misterio, 12 minutos después de la hora. Hoy les voy a contar una historia paranormal, de las historias donde la realidad supera la ficción. La historia comienza con una señora, una señora ama de casa, en una ciudad pequeña, un pueblo grande y ciudad pequeña, en un país. Esta señora tenía a sus hijos que iban a la escuela, su esposo que trabajaba, herrero de profesión, hacían puertas y canceles y cositas así. Tenía una pequeña herrería y la señora se dedicaba a las labores del hogar, cuidar a los chiquillos cuando llegaban de la escuela, tenerle su comida calientita, su ropa limpia, y esa era la vida de una señora, una vida normal. La vida de ella, de la señora María, transcurría con esta normalidad, la normalidad tan bella que es la normalidad. Aunque a veces nos empeñemos porque sucedan cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero no hay como la normalidad. Un día regresaba del mercado, traía las cosas para cocinar, era aproximadamente entre las once y media y las doce del mediodía. Regresaba María del supermercado, del mercado del pueblo, donde traía la verdura, el pollo y unos virotes porque a su esposo le gustaba mucho comer con pan. Igual que yo, pues, muy panero el amigo. Cuando llegó a su casa, miró que en la banqueta estaba una niña de seis años, una niña con un vestido rosa, sentada en la banqueta de su casa, una niña que ella no conoció, no se le hacía como de los vecinos. Llega la señora a la puerta de su casa y cuando saca la llave para abrirla, la niña se le queda viendo. Y era una niña bonita, era una niña que no estaba sucia ni nada por el estilo. Entonces la señora le dice, ¿Quieres un virote, hija? Y la niña le mueve la cabecita diciendo que sí. Doña María que traía virotes para la familia, le dio uno. La niña no dijo gracias, nada más. Hizo un ademán con la cabeza, se paró y se fue caminando por la calle. Nada del otro mundo, una niña que andaba por ahí, por la calle de Doña María, Doña María se metió, hizo sus labores y toda la cosa. Pasaron los días, dos o tres días, y mientras miraba por la ventana, volvió a ver que en la banqueta de enfrente de su casa, volvió a ver a la niña, la niña del vestido, del vestido rosa. Doña María dice, esta niña, pues, ¿Quién será? Le empieza a entrar la curiosidad. Pues, ¿Quién será, pues, esa niña? Si de los vecinos de aquí no es. ¿Será de algún, algún familiar que viene y le visita y la niña se sale a caminar o por aquí, por la calle? Siguió haciendo su quehacer y al volverse a asomar por la ventana a los 15, 20 minutos, seguía estando la niña en el mismo lugar. Ya es cuando se le hizo raro porque dice, pues, quiere decir que tiene 20 minutos ahí sentada. Entonces Doña María abre la puerta y le dice, ¿Quieres taco, hija? Y la niña mueve la cabecita diciendo que sí. Doña María le saca otra vez un virote con chilaquilis, una torta de chilaquilis que habían almorzado en la mañana ellos y se lo da a la niña envuelto en una servilleta. La niña le dice gracias con la voz. Gracias, una voz dulce de la niña de seis años y se va con su torta de chilaquilis. Volvieron a pasar los días y era una nora tarde, una tarde de lluvia, una tarde de tormenta. Se soltó un aguacerazo, un aguacerazo, pero de esos fuertes. Se escuchaban los trenones en el cielo y la lluvia que no dejaba de caer. Pues que aguaceros dice Doña María que se encontraba solo en su casa, su esposo trabajando, sus hijos en la escuela. Que aguaceros y se asoma a la ventana pues a ver las corrientes de agua y el aguaceros que estaba cayendo y que va viendo en la puerta de su casa a la niña del vestido rosa empapándose bajo la tormenta. Hija, no estés ahí. Le dice, pásate, ¿te quieres pasar? y la niña empapada de agua le dice que sí. Ven, pásate, ándale. Mira que empapada andas. Y le trajo una toalla, le trae una toalla y se la envuelve a la niña alrededor y Doña María le dice, oye, hija, ¿y tú tienes mamá? La niña le dice que sí. Sí, sí tienes mamá. ¿Quién es tu mamá? Le dice Doña María a la pequeña. La pequeña se le queda viendo con unos ojos, unos ojos grandes que tenía la niña, era de esas niñas con los ojos bonitos, gigantes, pero tristes, se le notaba una tristeza en sus ojos a la niña. ¿Quién es tu mamá? La niña le contesta a Doña María, la señora que trabaja en la tortillería, la tortillería, o la señora de la tortillería es tu mamá y Doña María empezó a pensar, bueno, ¿cuál tortillería será? La tortillería, ¿cuál será? Y le dice, ¿la tortillería? ¿cuál tortillería? Porque pues la ciudad era pequeña, pues era pequeña, pero había más de una tortillería. ¿De cuál tortillería? La niña no responde, entonces Doña María empieza a decir, a ver, ¿cuántas tortillerías hay aquí? ¿tres, cuatro? Y le empieza a decir, ¿la de la 20 de noviembre? Y la niña dice, sí, esa, ¡ah! Le atiné a la primera, ¿cómo se llama tu mamá? Chona, le dicen, chona, dice la niña. Ok, entonces tu mamá trabaja en la tortillería de la 20, sí. Pues aquí espérame, en la casa, ¿eh? ¿Me esperas aquí? Sí, te prendo la televisión y la niña movió la cabeza. Siéntate, ándale, siéntate aquí, ahorita vengo. Se asoma la ventana y dejó, y seguía lloviendo, pero ya no fuerte y ya hace ya nada más un chispeandito. Agarra su paraguas y le dice, ahorita vengo, hija, no te vayas ahí. Y doña María se empieza a caminar las cuatro cuadras y media que es donde estaba la tortillería de la 20, de la CAI 20 de noviembre. Cuando llega y a la tortillería le dice a una despachadora, oiga, aquí trabaja Chona, yo soy, le dice la señora. Chona era una señora joven, pero ya con canas. Tenían algunos 40 años, yo creo. Delgada ella, ella morena y le dice, oiga, es que hay en la casa una niña que dice, ¿y usted es su mamá? Y pues está ahí en la casa porque estaba lloviendo muy fuerte y no me la quise y trae porque está empapada. La señora Chona apela a los ojos y dice, ¿es mi hija? ¿Es mi hija? Sí, es su hija, es su hija, es su hija, dice que usted es su mamá. ¿Es mi hija? Mi hija murió hace un año ahogada. ¿Cómo le dice doña María? Sí, mi única hija que tengo murió ahogada en la pila de la casa, en la pila del agua. No, oiga, pues ahí está en mi casa, ya la he visto varias veces y ahí está ahorita en la sala, está esperándola. No, hombre, pues aquí avienta el mandil de la tortillería y ahí van a las dos señoras rumbo a la casa de doña María. Chona con una desesperación queriendo ver a su hija y la otra mujer le contándole doña María. Pues yo le contó las dos veces anteriores que le había visto, que le había dado de comer y le empezó a describir. Es una niña de pelo cortito con los ojos saltones, ojos saltones. Se le ve triste, es mi hija, es mi hija rosa. Se me ahogó en una pila. Había un pescadito dentro y ella quería agarrar un pescadito que había traído sus hermanos y ella por querer la agarrar se cayó, yo nunca supe nada y ahí murió ahogada. Cuando llegué a la pila que la empecé a llamar y gritar y no contestaba y me acerqué, ahí la miré flotando con su vestidito rosa. Pues ese vestido es el que trae puesto. Llegan corriendo las dos señoras, abren la puerta de la casa y lo único que encuentran es la toalla húmeda en el sillón. Doña Chona, la madre, empieza a llorar, empieza a llorar diciendo que era su hija. Doña Mari se queda congelada de lo que acababa de pasar. Las señoras se quedan ahí un rato platicando tratando de asimilar el suceso que acababan de vivir hasta que por fin Doña Chona regresa a su trabajo en la tortillería como empleada que no era de ella la tortillería era nomás creo que era de una prima o algo así y Doña Mari se queda espera al esposo llegan el esposo los hijos de la escuela les platica y los días pasan a la semana y media de este suceso Doña Mari vuelve a ver a la niña fuera de su casa Doña María que ya sabe que la niña que la niña es un fantasma claro muerta abre la puerta y le llama y le dice por su nombre Rosita tú eres Rosita ¿verdad? y la niña le mueve la cabeza a diciendo que sí y le dice ven la niña camina cruza la pequeña calle se para enfrente a metro y medio de la señora María y le dice Doña María Rosita tú estás muerta ¿verdad? Rosita se le queda viendo con sus ojos saltones con una mirada extraña triste y le contesta sí ¡há! 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 ¡Gracias!